Hey, my juristica, thank you. Dígame, niño Tixi. Eh, profe, hoy voy a estar en celular porque mi compu ya no se escucha el volumen. Ok, darling, it is not a problem, no es un problema, ok? Vamos, we are going to start with the list, my dear kids, pay attention to the list. Remember, in English class, you have to turn on your camera, ok? Thank you, vamos. Please, pay attention to the list. Wait a moment. Ok, wait a moment. Ok, vamos, comenzamos con la lista, chicos. Escuche su nombre y diga, good morning teacher, I am here. Nada más. Ok, wait a moment, please. También podemos decir, good morning teacher, I am happy. Yes, if you can, if you want, you can say that. Si usted desea, puede decir eso, no hay problema. Ok, wait a moment, please. Quinto, ok. Acosta. Good morning teacher, I am happy. Ok. Me too. Agila. Good morning teacher, I am happy. Good morning teacher, I am happy. Good morning, Valentina. Me too. Me too. Me too. Me too. Significa yo también. Ok, Aldaz. Teacher, I can go drink water. Of course, darling, you can go. Me too. Ok, seguimos. Ok, seguimos. Álvarez. Good morning teacher, I am happy. Ok, excellent, Matías. Me too. Álvarez de Steven. Good morning teacher, I am happy. Ok, me too, darling. Angueta. Good morning teacher, I am happy. Good morning teacher, I am happy. Good morning teacher, I am happy. Good morning Yadira. Me too. Chica, it's a Zoe. Buenas tardes, profesora. Estoy feliz. Buenas tardes, Zoe. Me también, mi hija. ¿De qué chica es a Eric? Buenas tardes, profesora. Estoy feliz. Buenas tardes, Eric. Me también. ¿De la Cruz? Buenas tardes, profesora. Estoy aquí. Buenas tardes, Aileen. ¿Enriquez? Buenas tardes, profesora. Estoy aquí. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes, profesora. Estoy aquí. Buenas tardes, Joramí Jiménez. Buenas tardes, profesora. Estoy sorprendida. ¿De verdad? Ay, ok. Araceli, buenas tardes. Araceli, la rea. Sí, Liz. Buenas tardes, profesora. Estoy aquí. Buenas tardes, Joan. Machuca. Buenas tardes, profesora. Estoy feliz. Ok. Perfecto, Juan Daniel. Me también. ¿Maldonado? ¿Cuál es el significado de un young here? Yo estoy aquí. ¿Cuál es el significado de un young here? Significa yo estoy aquí. Martínez. Buenas tardes, profesora. Estoy feliz. Ok. Gracias, Ismael. Me también. Narváez. Buenas tardes, profesora. Estoy feliz. Buenas tardes, Diana. Perfecto. Oña. Presente, escucha. Estoy aquí. Ok. Gracias, Ariadna. Pérez. Present, teacher. I am here. Thank you, Julián. Pinos. Good morning, teacher. I am happy. Good morning, Sophie. Me too, darling. Quito. Good morning, teacher. I am happy. Good morning, Keyler. Okay. Me too, darling. Rosas. Good morning, teacher. I am happy. Good morning, Matías. Me too. I am happy too. Santa Cruz. Good morning, teacher. I am happy. Good morning, Neymar. I am happy too. Pixie. Good morning, teacher. I am sad. Oh, good morning, Michael. Me too. Wilka. No vale, Nicole. Good morning, teacher. I am happy. Okay. Good morning, Matías. I am happy too. Okay, my dear kids. Thank you for your attention. Entonces, hoy día estamos todos. Okay. We are going to start with our class, my dear kids. For today, we are going to present... We are going to make a little review about Model Can. Okay. Vamos a hacer una pequeña revisión, chicos, de lo que es el Model Can para nosotros comenzar a trabajar. Okay. One moment, please. We are going to present my screen. Oh, sorry. Profe. Dígame, niño. ¿Qué libro? ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? ¿Vamos hoy a trabajar en el chiquito o en el grande? A ver, en el grande, pero espérenme, Dalin. Primero les voy a explicar qué van a hacer. Después sí realizan lo demás, ¿ok? Pay attention, chicos. Dice, vamos a ver hoy día cerca del Model Can. En el caso del Model Can, nosotros lo utilizamos para hablar de habilidades que nosotros tengamos. Okay. Our topic, Model Can, exercise, learning objective to analyze the use of the Model Can in afirmative, negative, and questions. Okay. Vamos. Pay attention to the grammar. Let's start with our class. Sí. En afirmative, en las afirmativas, dígame, Dalin. ¿Y qué se está atrabando? No se lo entendió, niña Narváez. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa a mi computador, pero se le está atrabando mucho. Okay. Puede salir, Dalin, e ingresar nuevamente. Quizás a veces les ayude a los compañeros, ¿ok? Internet. Yes. O reiniciar el modem, quizás. Internet. Okay, chicos, vamos. In the affirmative, ¿qué pasa con los affirmative? In the case of affirmative, you have to write in the first part the subject. Utilizamos en la primera parte el sujeto. En la segunda parte utilizamos el modal can, ¿ok? Y después utilizamos el verbo en la forma afirmativa. Sujeto, can y verbo. Sujeto, can y verbo. ¿Ok? Por ejemplo, digo, yo puedo nadar. I, sujeto, el modal can, yo puedo nadar, swim. Digo, I can cook a chicken. Yo puedo cocinar pollo. I can cook chicken. Ahora digo, no, yo no puedo cocinar pollo y tampoco puedo nadar. ¿Cómo le hago en negativo? Fácil. El sujeto, she, es el mismo, pero ¿cómo le hago en negativo? El can, el modal can, tiene que cambiarle en negativo. Por ejemplo, can, not, o con contracción, can't. ¿Ok? Entonces digo, I, yo, I can't swim. Oh, no, yo no puedo nadar. Digo, I can't cook chicken. Yo no puedo nadar. Ahora, ¿qué pasa en questions? ¿Ok? In question, you have to change the order. Tiene que cambiar el orden. El subject, ¿ok? Tomando en cuenta la afirmativa que ocupamos subject y can, le cambiamos in question. El can se pasa al lugar del sujeto y el sujeto pasa al lugar del can. Entonces, primerito va a ir can y después del sujeto. Can you cook? ¿Puedes tú cocinar? No, I can't. ¿Puedes tú nadar? No, I can't. ¿Ok? Y ya nosotros tenemos la estructura en afirmativa, negativa y pregunta. Ahora sí, vamos a practicar. Open your book, my dear kids, please. Listen, vamos al libro grande. Yes, darling. El libro de lectura siempre se va a, solo se va a utilizar casi al inicio de cada tema, de cada unidad, ¿ok? Usualmente vamos a trabajar con nuestro libro grande. Listen. Listen, se le escuchan como dos personas. Repeat, niña Jiménez. Se le escucha como están hablando dos personas. Ok, wait a moment. Eso es por lo que está proyectando. Listen, es solo cuando proyecta aparece otro que es por lo que usted está proyectando. Ya. Listen, ¿qué pasa? Doble, chicos. ¿Siguen escuchando doble? No, listen, sí se escucha el amor solo. Ok. Ok, please, my dear kids, paint number 21. Ok. El traducido en el, traducido en el, traducido en el, traducido en el, en el, en el, en el físico. En el físico. Ok. Vamos. Vamos. We are going to remember. Vamos a recordar un poquito acerca de la anterior clase que vimos acerca del, de las cosas que los niños podían y no podían hacer. Ok. You can use your reader book. Si usted necesita, dice, teacher, no me acuerdo muy bien. I don't remember. Puede utilizar también su reader book porque todo es sacado del libro y del libro grande. Ok. Vamos. Activity A. Please, niña, va a ayudarme. Niña Pino, read activity A, please. Manda, teacher. Read activity A. Match the birth of day or birth day. Phrases. Phrases. Thank you. Marca las partes con las frases. Ok. Usted va a ver. ¿En qué página le dicen? Ok, chicos. ¿Qué página estamos? En la 21. En la 21. En la 21. En la 21. Yes. Thank you. Pongan atención, chicos. Todos los niños ya saben en qué página estamos. En la 21. En la 21. Es que dicen en todas las clases es así. Ah, ok. Ok. Pongamos atención, ok. Página 21, darling. ¿Qué tenemos que hacer en la página 21? Dice, marca las partes con las frases. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Va a recordar un poquito, chicos. Sí que daría touch a cap, touch a rope, touch your toes, touch a ball o touch the piano. Ponga number one. ¿Con cuál va la number one? What is with number two? What is with number three? What is with number four? And what is with number five. Ok. Ok. Ready, ready. Listos, listos. Ok. Profe, yo no acabé. Ok. Perfect. When you finish, right? Yurgen, alce su manito si quiere participar, ¿ok? I finish the chair. Ok. La profe de lengua nos hace que la profe escoge cinco estudiantes o la de matemáticas, o algo así. Y esos cinco estudiantes, les responde. Eso mismo. No, darling. Yo prefiero que me alce la mano. Y cuando ya no me alzan, ahí sí voy yo misma. Ok. Va a ayudarme, please. Ok. Comienzo. Primerito, en este orden. Irá recordando, chicos, las alas que menciono, ¿ok? Va a ayudarme. Machuca. La rea. Repito. Machuca. La rea. Narvaez. Ok. Son five. Machuca. La rea. Narvaez. Ok. Espinosa. Y, please, tell me De La Cruz. Ok. We are going to present again. Vamos. Tell me the answer, darling. Si se equivoca, don't worry. No pasa nada. Ok. Juan Daniel. Tell me what is number one. Juan Daniel. Tell me, darling. Dígame la respuesta, darling. ¿En dónde le pongo el número uno, darling? Dígame, ¿en cuál de esos cuadritos pongo number one? Touch. 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 ¿Aca? Touch. Touch a row. Touch your toes. Touch a ball. Touch the piano. O cualquiera que tú quieras utilizar, darling. Dígame. Playable. Touch. Touch. Dice, teacher is playable. Thank you. Vamos. Next, please. La rea. Tell me, darling. Ya les dije, chicos. Ya les mencioné quiénes iban a ser. Cat is number two. Cat is number two. Thank you. Next. And then, number four is number one. Okay. Number four is number one. Así, darling. No. El cuatro va con el primero que dice cat. Okay. Play the cat. Thank you, darling. Next. Ya, profe. Yo tengo el uno. Bueno, le voy a decir el cuatro. El cuatro es I can't play the piano. Y el... Bueno, darling. Solo uno. Solo uno. Thank you. Okay. I can't play the piano. This is number four. Te voy a borrar. Le voy a hacerle bonito. Okay. Number four. Thank you, darling. Entonces, ya participaron los que le mencioné. ¿Eso puede ir al baño? Of course, darling. You can go. Profesor, yo no participé. A ver, niña Espinosa, dígame su... Your answer. It's number three. It's number three. Así, darling. No, no. Number two is number three. Así, darling. Yes. Okay, thank you. Va a ayudarme, por favor, niña Pinos y niña Oña. Okay, niña Pinos, por favor. Number two is number two. Teacher number two is number two. Thank you. Next. Teacher number one is number three. Teacher number one is number three. Yeah, sí, darling. No, listen. La pregunta, la primera es la tercera. La primera, lo que dice acá, es number three. Pero, listen, acá en you, you're told. Okay. Read, darling. Lea. Touch. ¿Y con cuál le uno? Lea y yo le uno. It's number one. It's number three. Lea, darling, lea. Touch. ¿Con cuál va? A cada uno. Touch your toes. Touch your toes. Okay, dice, touch your toes. Thank you. Vamos, va a ayudarme el niño Tixi. ¿Qué quiere cambiar, darling? La nombre T and the numbers. A ver, dame, darling. Va a leerme cómo va a quedar, ¿ok? A stroke your legs. Throw, está throw. Uh-huh. Sí. Con your toes. No, a ver. A stroke your legs. A ver. A number. A ver, espere. A cat, a rope, your toes, a ball o de piano. Pues, a ver. A stroke, a rope. Throw, a rope. Teacher is number. Irán se han acordado, chicos, cuál hicieron ustedes. ¿Alguien más que quiere cambiar algo? Sí, yo probé. La mía. No, darling. No, ya participaste tú, darling. So sorry. Vamos, ¿alguien más? Nadie. ¿Alguien más? Yo, listen, yo. Yo, listen. Yo, no. A ver, va a reformar. Silent place, niña Acosta. Niño, Acosta, sorry. Y Blasio. Ok, vamos, Acosta. Give me your answer, darling. Number one. Lea, darling, lea. No me diga number one con number three. Touch. Touch. Touch a ball. Dice, touch a ball, teacher. Thank you. Next, niña Blasio. Let's throw a cat. Throw a cat, teacher. No, teacher. La fight. Ok, throw. Oh, sorry, darling. Stop. Ok. Vamos, niña Cibart. ¿Quiere cambiarle algo, darling? No. Yes. Ya está, darling. Climb a rope. Ya está la número tres de aquí. La número dos, sorry. Ok. A ver, dígame, si va rapidito, Valentina. Juanquita. Juanquita. ¿Quieres un ratón? Throw your toes. Throw your toes. Y ya está, darling. Ya está escrito. Ok, vamos a revisar, chicos. Irás en acordando quién hizo. Vaya a su reader book. Voy a irme a reader book. ¿Quién está prendido el micrófono? Ok. Vaya a su reader book si usted necesita. Ok, voy a recordar porque no me acuerdo con cuál va touch. Y dice, primerito, dice, touch your toes. ¿Se acuerda? V down. Inclínese y topese su toes. Y touch your toes. Ok, number one is with your toes. ¿Quién me ayudó con la number one? Yo le hice a Ariana Oña. Oña, Juanquita. No, dice, pero yo le corregí a la number one de Stroke acá. Darling, estoy en la number one de aquí. Ah, perdón. Ok, thank you, darling. Ok, niña Oña, one point. Dice, you throw your toes. Tope sus dedos, ok. Entonces, digo, number two, climb. Voy al librito que decía, climb. A road. Escale la cuerda. Number three, no, so sorry. Number three, so sorry. Number two. ¿Quién me dijo? Yo le ayudé con la number two. Apellido, darling. No necesito. Pinos. Pinos. One point for pinos. Thank you. Next. Dice, number three. Dice, throw. Throw. ¿Qué significaba throw? Era, tome su esferito. Say, oh, I don't have pen in this class. ¿Quieres lanzar? Ball. Ok. ¿Qué lanzábamos? ¿Y qué lanzábamos? A ball. A ball. A ball. Sorry, no, it's number four. No, it's number one. It's number three. Vamos, number four. Dice, play. Play de piano. Perfect. Niña Cruz, me parece que hizo esa. Sí, profe, yo hice. Ya, one point for you. Next. Number five. Stock. What is stock? Acariciar. If you have a pet, si usted tiene una mascota, throw. Acariciar. Entonces, this is number five. Ok, one point for niña. Blasio. Ok, perfect, my dear kids. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Complete las oraciones. Va a utilizar tal y como dice aquí. Por ejemplo, dice, climb a rope. Can you climb a rope? De acuerdo a la imagen, usted va a completar con la frase que unió. Ok, vamos. Algunas de afirmativa, negativa y otras son preguntas, chicos. O sea, pay attention in this part. Ponga atención en esa partecita. Ok. Haga en su cuadernito. Cuando se termine, dice, teacher, I finished. Los niños que participaron ya no participan. Aunque no tenga punto. No importa. Vamos con el resto para ver que participa el resto. Ok. Voy indicando a quién me va a ayudar. Necesito, a ver, one moment please. One, two, three, four, five people. A ver, va a ayudarme en este orden. Ok. Pérez. Santa Cruz. Santa Cruz. Pérez. Santa Cruz. Voy a ir anotando, chicos, porque si no... A ver. Pérez. Santa Cruz. Ok. Siguiente va a ayudarme Vilca. Ok. Number three. Number four, Martínez. Martínez. Ok. Y down, two, three, four, five. Falta one more. Uno más. Que no participó, ya participó, ya participó, ya participó. Niño Rosas, ¿está alzando la mano o no? Yes. Ok. Entonces, Niño Rosas, ¿está alzando la mano o no? No, no está alzando la mano. Ok. Don't worry. Voy a dejar de presentar un ratito, chicos, para ver al resto. Ok. Ok. Y, finally, me va a ayudar Niño Tixi, que tampoco ha participado. Ok. Tixi, ya está en orden, perdón, porque ni se pierda. Ahora sí, chicos, vamos. Ok. Realicen su cuadernito y ya comienzo a preguntar. I'm finished, teacher. I'm finished. Ok. Perfect. Ok. Ahora ustedes son los profesores, chicos. Tomen su esperito y vamos a realizar. Vamos. Number one, please. Help me. Pérez. Ya, listen. Number one is number five. Ok. Read, dígame, darling. No me va a decir así. Vas a decirme qué pongo, qué escribo. Touch, a cat, is number five. Ok. A ver, dice, teacher. A ver, darling, darling, darling. Vais a ayudarme con el number one. Ok. ¿Qué pusiste en el number one, darling? Vamos en orden. Ay, ay, ay. I puse through your toes. Touch. Repeat, darling. Touch. Through your toes. Touch. Ok. Teacher, yo puse eso. Thank you. Vamos. Number two. Santa Cruz. Eh, bueno, teacher, eh, aquí, ¿cómo, teacher? No lo entendí. ¿Cuál es la respuesta, darling? Léame lo que usted puso en el number two. Eh, todavía estoy analizando, le dicen. Todavía no pongo. Ok. ¿Cuál tienes, darling? ¿Tienes algún otro? No, teacher. Yo primero analizo en la imagen y de ahí hago. Ok. Thank you. Vamos, niña Vilca. La tres, la del niño lanzando la pelota es I can, I buy. A ver, niña Vilca. Repeat the game, darling. En la tres es I can, I buy. I buy. A ball, ¿así? Ajá. Sí. Ok, pero te falta el verbo, darling. ¿Qué verbo es? I can't not play the piano. Play the piano, teacher. Thank you. Vamos, Ness, y ahí terminamos con todos los chicos que escogimos. Espérenme en one moment, please. Ok. A ver, ahora sí, va a ayudarme, por favor, si usted quiere corregir, aumentar alguna cosa. Niña, sí, niña, no te dije. Sí, sí me dijo a mí, pero no me preguntó. Ok. Yes, darling. Sí. I can't stroke a cat. La número, what? Five. Ok. Repeat, darling. Five. ¿Y si me puede agrandar la letra? Ya, dale. Dame un minuto, darling, please. I can't stroke a cat. Ok. Stroke. Wait a moment, please, ya les voy a hacer más amplia la página de ahora. Stroke. A cat. Thank you. Ok, vamos, le falta one. Bye, you, darling. ¿Y si me puede bajar un poquito, por favor? Ya. Lucien, falta la two. Yes, darling. Bye, you, darling. Es Maymar. Maymar le falta a él. Yes, teacher, ya tengo. A ver, dígame. Es I can't scale the rope. Yo puedo escalar la cuerda. Ya, darling. Pero aquí te da otro verbo. No es scale, no. Sí es escalar, darling, pero aquí te está utilizando otro verbo. Climb, escalar. Entonces, ¿qué sería? Climb. Neymar, mire arriba con los que usted unió. Mira, aquí está ahí. Aquí está unido, incluso, ya está hecho. Climb a rope. ¿Qué tengo que escribir acá, darling? I can't climb a rope. Yes, I can't climb a rope. No a climb. Solo I can't climb a rope. Ok, thank you. Vamos. We are going to check. Vamos a revisar, chicos. Ya le voy a hacer más grande. Ok, vamos, we are. Vamos a revisar. ¿Puedo bajar un poquito, por favor? Ok. ¿Para qué quiere bajar? Para ver la 5. A ver, darling, no es cuestión de copiar. Tiene que usted hacer en casita. Después, para corregir, sí puede ver. Pero no hay que esperar. No tiene que esperar a que los amigos hagan. Tiene que usted realizar. Y después ver si se equivocó o no. Ok, vamos por orden, chicos. Dice, a ver, number one, dice, can you toe your toes? ¿Puedo tomar mis pies? Ok. ¿Quién me ayuda en esta? Yo, dice. Ok, perfect. One point for you, darling. Ok, vamos. Voy a revisar. Ok. One moment, please. Ok, vamos. A ver, dice. You can toe your toes. Perfect. Entonces, yo utilicé, mire. Utilicé lo que tenía aquí arriba mismo en la actividad A. Thread, touch, your toes. Utilicé lo mismo. No tenían de dónde perderse ni buscar en el traductor, nada. Solo tenían que completar aquí. La siguiente, number two. I can climb a rope. Yo puedo escalar una cuerda. Y es correct. I can climb a rope. ¿Y dónde estaba esto? Mira, aquí mismo. One point for Neymar. Number three. I can a ball. ¿Qué falta aquí, darling? Lo mismo. Vamos acá. Dice a throw. Ok. Y a ball. Entonces, yo tengo que poner en esta parte, throw a ball. I throw a ball. Number four. I can play the piano. Perfect. Y next, I can stroke a cat. Yo puedo acariciar al gato. Ok, chicos. Van a pensar. Tienen un minutito para pensar en una oración. Ok. Que no sean las mismas. A ver. Un minuto. Tiene once y cuarenta. Once y cuarenta y dos. Le tomo. Todos. Una oración con can. Vamos. You can use the words. Puede utilizar los verbos que tienen aquí. Ok. Tiene one minute. My listen. My listen. My listen. My listen. Listo, Listo. Yo ya tengo mi oración. My listen. My teacher. Yo ya tengo una oración de escalar. Pero no es cuerda. Es otra cosa. Ok, si usted quiere, puede utilizar esos verbos. Si no, puede utilizar algún otro tipo de verbo. No es necesario. Justo esos verbos. ¿Y qué puedo decir? Mi listen. Ok. My listen. Los niños que no han participado. Niña Pinos ya participó. Ustedes, Marváez, ya participó. Alcíbar ya participó. Maldonado va a ayudarme. Ok, please. Ya. I can't dance. Sí. Ok, pero hay un error. Espera. A ver, usted me está diciendo esta oración. Le voy a escribir en el chat. I can't dance. Ok. Ok. Es que, Marváez, yo ya tengo mi oración. Es de escalar, pero no es de cuerda. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ah, perdón. Sorry. A ver, niña. Ok, no te preocupes. Gracias por tu participación. Ok. Niña Maldonado, ¿cuál es el error? Recuerde, can dance. Usted no puede conjugar el verbo cuando utiliza can. ¿Cómo sería? I can dance. Nada más. No dancing. Ese es el error, darling. Ok. Vamos, ayudame. Please help me. Ok, niño Enríquez y Agila, van a decirme una oración. Entonces, dice, ¿dónde dice la B? Podemos, ahí tenemos que escribir la nuestra oración. ¿En cuál, darling? En la B. No, darling. Ok. Ahorita no, primero escuche, después va a escribir. One moment, espérese un ratito. Ok. A ver, ya, ahorita sí, niña, en este momento que ya me dijo, niña, 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 Maldonado ya está corregido, ahora sí puede escribir en actividad B, abajito. Ok. Vamos, niño. Ok, me pide, por favor, niño Álvarez Damagua. Ok, niño Álvarez Damagua, dígame, darling. Your center. I climp the letter. Ok, darling, repeat again. Don't forget que tiene que, no se olvide que tiene que utilizar can. I can't climp the letter. Ok. Ok, it's correct. Ahí sí está bien, darling. Ahora sí, escriba en su cuadernito en actividad B, su oración. Ok, va a ayudarme Enríquez, please. Enríquez, vamos. A ver, darling, niño Enríquez, primerito pongo un nombre. Dígame un nombre, darling, cualquier nombre que usted quiera. No, Enríquez, niño Enríquez, ¿no está en la clase? Ok, voy a retirarle porque no está en la clase. Ok, niño Rosas, vamos, darling. I can't click. Ok, yo puedo, ¿qué? Correr, no sé cómo se dice correr en inglés. Room. Ahí digo room. Ok, entonces, ¿cómo se dice yo puedo correr? Estabas bien. Ah, yo puedo correr. ¿Cómo dirías, darling? I can't run. Ya, muy bien, pero no utilices A, solo. I can't run. Repeat, niño Rosas. Perfect, ok, major kids, thank you.